Se colocaron ofrendas florales en el mausoleo del Príncipe de las Letras Castellanas, conmemorando el 154 aniversario del natalicio del bardo nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento. Puse en grande a nuestra patria, y así lo vemos a lo largo de toda su obra, de que los diarios, los intelectuales, tenían siempre algo que escribir o discutir sobre Rubén García. De esta manera inició el 19º Simposio Internacional entre Rosas y Espinas. Ante la complejidad de la vida surge el canto y la esperanza, en memoria de la fundadora María Manuela Zacasa de Prego. Me he sentido muy emocionada de ver la participación de todos sus compañeros del Frente Sandinista, tan bonita y tan ordenadamente, haciéndole la gala. Esto era un evento para ella altamente significativo. La jornada de Adriana continuó con un reponso por el alma de Rubén Darillo, efectuado en la Pacílica Catedral de León. Félix Rubén García Sarmiento, representante del modernismo literario en lengua española, también fue homenajeado por un concierto de parte de Fundación Encanto. Desde León, Verónica Palacioso, Crónica TN8.